Subtitulado por Jnkoil Vale, vale, sí, pero ¿sabes cuánto tiempo ya he jugado a este juego? Cinco minutos No Four nights Four nights Es que esa broma ya lo hiciste en el otro Ah, ¿sí? ¿ya lo hiciste? Ah, pues quítala Vale, vamos a buscar a alguien entre los comentarios del vídeo anterior Que sea ahora por la mañana Que no trabaje y que esté jugando ahora al Fortnite Y que sea bueno Y que sea bueno Bueno, a lo mejor lo bajamos solo a que esté jugando, ¿no? Sí, bueno Venga Bueno, antes que nada, me quedes aquí y darle a suscribirse Dice uno que hablemos con un tal Lolito No sé Preguntale, ponlo en Twitter, Lolito Le mandamos un mensaje rápido Le enviamos un mensaje a Lolito Vale Vale, te doy Bueno, de momento Lolito no nos contesta Estará liado porque tiene sus cosas que hacer, Lolito Bueno, vamos allá El caso es que ya he contratado con un suscriptor Que me ha dado su número de teléfono Le voy a llamar ¿Cómo se llama? Pepe Pepe Pepe, soy Jorge Escúchame una cosa Te voy a hacer unas preguntas ¿Cuántas victorias magistrales tienes? ¿Vistoria magistrales en total de modos de juego? No nos cuentes historias ¿Cuántas tienes? En total tengo 69 Vale, bueno Pepe Es que el reto un poco es que hagamos una victoria magistral tú y yo, tío Y tú me hagas de carrito, tío Porque yo ni me acuerdo de disparar a Pepe Vale, vale, R2 Vale Y ve a la estrategia, a la estrategia, Pepe Sí, en el yo estoy, en el yo estoy Muy bien, muy bien, ahí, ahí Perfecto Pepe Ahora voy a volver a mirar Twitter por si acaso No ha contestado a Lolita Lolita, vamos Me acabo de enviar el vuelo a ser la estrategia La estrategia va a ser escondernos Escondernos mucho Venga ¿Ahora qué le doy, tío? Battle Royale Battle Royale, vale Pero yo quiero jugar contigo, Pepe Que sí, que lo tenía y te Vale, vale, no me enfadáis Acuérdate que tienes que grabar la pantalla Pepe, un segundo Estamos in, Pepe, estamos in Estoy nervioso, ¿eh? Ah, yo también, ¿eh, Pepe? Sí, táctica, ratilla, full Táctica, ratilla, full Ahora voy a saber cuándo hay que saltar Estoy llegando, Pepe No tengas miedo Hay otro, hay otro, ¿eh? Pepe, hay otro, baja otro Pepe, baja otro ¿Me oyes? Al lado, al lado Ah, no, no, no Ah, eres tú, eres tú Eso lo es, madera Pongo un arma ya Ya, Pepe, me hacen falta armas Pero, ¿por qué no las buscas tú? Pepe, cuando puedas un poco de munición Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Sí, me he asustado, tío ¿Con el mapa? ¿Con el mapa? ¿Con el mapa? Lo he tomado por culo Lo he tomado por culo, Pepe, la tormenta, ¿eh? Hostia, Pepe, como tensan los cofres, tío Déjame... Ese ya lo tiene, ese ya lo tiene Ya lo tengo Hostia, otra cosa no, pero coger materiales se me ha dado de lujo No, no, pero no lo de al cofre Perdón, perdón, perdón He encontrado el cofre, Pepe ¿Quieres coger algo? ¿Esto qué es? Bueno, Pepe, tenemos que ir ya moviéndonos, ¿no? ¿Las vendas para qué es? Para curarse Pepe, andando, andando, Pepe Andando Bueno, vamos Pa, tío, como juego, eh Estoy pendiente del tiempo, de todo, eh Y así es como Rubén perdió su trabajo Jorge descubrió que podía hacer esto con un tríbaro Pepe, estaremos ya a punto de encontrarnos con alguien, ¿eh? Estábamos viendo Sí, sí, sí Me ha gustado mucho ¡Uy! 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 ¡Estarral! Esta puerta está abierta Está abierta Está abierta Está abierta Está abierta Oye, la tormenta, la tormenta Pero ya estáis dentro Ah, vale, vale Te ríes, Pepe, te ríes No, verdad ¡Eeeeh! ¡Pepe! ¡Pepe! Sí, 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 sí ¡Pepe, cuidado! Desde atrás, coño Sí, desde atrás, de atrás, Pepe, claro Sí, sí, estoy arriba del todo Cuidado, Pepe, no paran de disparar los cabrones ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están, tío? Por todo esto En la casa, creo Sí, sí, la casa Me están disparando, Pepe ¿Qué hago, tío? Pues dispara tú también O no No, 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 no No, 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 no ¿No muevo o no? Sí, 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 o no Digamos ¡Aláctate! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Arriba, López! Sí, 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 sí Entra, 20, 20, 20. ¿Corre, corre, corre? Voy a correr, lo he machado, ¿no? Disparan. No, no, entre ellos. Mejor que se maten, Pepe. 20. 20 personas. 18. Madre mía, venga, que hay. Ah, que está ahí, me he caído, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo va a ser a escopeta o a...? ¿Disparamos o no? A escopeta, no. Tiene que estar muy cerca para que sea escopeta. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a avanzar. Pepe, esa es la estrategia rata, rata. Rata, rata. Bajamos para abajo, ¿no, Pepe? ¿no? ratas, ratas, ratas que nervios Pepe está nervioso 16, 16 han caído han caído otros Pepe con suerte esos son los equipos, ya estamos octavos para que tío quítate de ahí, quítate de ahí madre mía pensaba que explotaba cuando pasaba alguien, ¿no? así porque así espero no me dejes solo, eh, por el amor de Dios grande te pones música y todo, venga venga Pepe, céntrate, eh no estamos aquí para hacer para hacer pelomitas el Pepe, como construye gracias Pepe, me ha hecho aquí un tapón me ha hecho me ha hecho una de 15, Pepe espera, 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 es mi momento es mi momento para construir no vale, vale, vale estás disparando Pepe, ¿no? no, no, estoy yo rompiendo madera no vayas a la de máquina, tú, aquí Rubén que si no, como hasta media hora para que construyas una rampa joder Pepe, eh, no puede salir por la puerta, eh, tiene que hacerse aquí sus pasarelas bien Pepe, bien ocho personas me cierra la tormenta, chico, eh, Pepe 6 personas y vosotros Pepe la tormenta y no hay ninguna llama, tío aquí en, en oeste nos queda un drop que eso es un drop gente, gente en oeste, eh en oeste, hostia el Pepe en la rampa, en la rampa, Pepe, en la rampa, arriba oye, pero ayúdale también eh, perdón, perdón eh, hombre trata total no, no, lo que tú quieras Pepe tú mandas, tío es que ellos están en ventajos, están arriba sí, sí, lo van a dar me pongo la escopeta, ¿no Pepe? WTF, ¿sí? Ponte una escopeta a mí no me hablas de así, eh escopeta, escopeta uff Me cagaste en su p***, que malo soy Jajaja Perdón, perdón, perdón Y ahora que hago? Pepe, cárgatelo tu Te espero abajo Te espero abajo Jajaja Dale Era el, era el Bájate Pepe Me ha disparado verdad? Si, si, si Estoy abajo Pepe, estoy contigo Rompete Rompete Eh Pepe, 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 Frente, Frente Cambia, cambia, cállate, cállate Pepe, 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 ahí, ahí, lo ves, lo ves allí Madre, madre, madre Está ahí, está ahí Mierda Escóndete, tu escóndete, que esto no es para ti Jajaja Madre, 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 Madre Madre, Madre, Madre Madre, Madre Pepe, Pepe, gestiona, gestiona Que malo soy, tío Que hago con tuyo Estan todos arriba, tío Pepe, bájate Pepe, Pepe Me pongo algo de vida o no Pepe Me pongo algo de vida o no Pepe, yo contigo, yo contigo, eh Yo contigo Desde arriba, no, Pepe ¿Dónde está otro tío? Seguir Ha muerto uno No, 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 no Vete, vete de ahí ¿Qué hago, qué hago? Llévate, yo Ahí, ahí Pepe ¿Qué tal? Vale, venda, vale, venda, Jorge Voy, voy ¿Cómo te doy venda, Pepe? Pepe Construye, 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 Pepe todo Es un puto castillo, Pepe Pepe, estoy aquí, métete Vale, viene, viene, viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! No, Pepe, detrás, gira Pepe, mátalo ¡Vende, rescatame! No me puedo ni de creer Rescátame y cógete las vendas ¡Ah, que queda uno! ¡Que viene uno, Pepe! ¡Que viene uno! ¡Construye, construye rápido! ¡Calla, calla! ¡No! ¡No! ¡A uno! ¡A uno! No, que a uno, tío Y se baila, el cabrón Te lo he dicho, Pepe Mátalo y ya te recuperas Hostia, todo esto, eh ¡Jajaja! ¡Que p*** de insión, tío! ¡Que está sudando, tío! ¡Que asco! No has estado mal, tío Tío, no has estado mal Segundo, Ruben, segundo Lo he intentado, lo he intentado No he matado a nadie, a nadie Aún sigo sin matar a nadie en este juego Pero ya aciertas más, tío Eso te... bueno, voy a entrenar Entreno Si quieres Voy a entrenar para el próximo vídeo, chicos El próximo vídeo Prometo una victoria Es que habíamos prometido victoria magistral aquí Pero no... No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido Pues... para el próximo vídeo prometo Volver a intentarlo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!